La parte del cuerpo más expresiva es la cara y tiene un papel prioritario en la comunicación no verbal. La cara es entendida como un resumen de la persona, reflejo del alma, y su transformación se produce de manera natural a lo largo de la vida, pero artificialmente puede ser modificada por razones estéticas o simbólicas. Y este es el papel que cumple la máscara. En cualquier lugar, la máscara y el enmascarado contribuyen a determinar los valores, creencias y mitos del pueblo al que pertenecen. Las máscaras han sido tradicionalmente utilizadas de forma ritual para modificar con algún propósito el estado ordinario de conciencia. La máscara aparece en la historia por una necesidad vital, la de alimentarse. El hombre primitivo utilizó las primeras máscaras para poder cazar. Debemos imaginar al hombre primitivo en la edad de piedra, disfrazado con la piel y con la menta de un ciervo, asomándole los dedos de las manos y los pies y formando parte de una danza destinada a atraer o incrementar la caza. Hay una serie de piezas que nos demuestran la importancia de la máscara en aquella época. En el contexto del paleolítico medio se inscribe la llamada máscara de la gauche cotard. En realidad, es un hueso colocado en la perforación natural de una piedra que sugiere la representación de unos ojos en una cara. Este presunto artefacto, denominado protofigura musteriense, parece resultado de la acción de algún leardental que pretendía crear una máscara animal o humana. Es incierto decir que se trata de una expresión simbólica o artística, o afirmar que sea una figuración ritual, premeditada o accidental. No hay evidencias claras. No obstante, cada vez contamos con más indicios que permiten pensar que, en alguna medida, los neardentales hacían gala de adornos, utilizaban colorantes, producían arte representativo y tenían sin duda conciencia de sí mismos y de los otros. El progreso hacia el uso de símbolos externos se considera una etapa crítica en la evolución cognitiva del hombre. En la galería final de Altamira hay un estrecho túnel, conocido como cola de caballo, y allí se encuentran hasta nueve representaciones rupestres denominadas como máscaras. No está claro si son representaciones zoomorfas o antropomorfas, aunque las representaciones frontales parecen ser exclusivas de la figuración humana en el paleolítico. Hay una interacción entre los accidentes de las paredes y las imágenes, y no hay frontera entre el relieve de la roca y la pintura. Estas máscaras sugieren presencias misteriosas, parecen asomarse desde la pared cuando el visitante gira al final del pasaje y comienza a abandonar la cueva. Pero en cualquier caso, durante el paleolítico, el primer contexto en el que hipotéticamente podría reconocerse el uso de máscaras es el de los rituales chamánicos. En estas ceremonias es frecuente el uso de disfraces o máscaras que expresan la transformación como vía de acceso a otro estado de conciencia a través del trance. La máscara como símbolo central, como atributo cósmico, onírico y poético, es frecuente en los rituales chamánicos. Un posible ejemplo de esa presencia chamánica en la época paleolítica sería lo que se ha dado en llamar hombre bisonte, danzante o brujo de Troisfer. Situado a varios metros de altura, dominando el santuario, nos encontramos ante una imagen híbrida de rasgos muy diversos, cara de pájaro, orejas o astas de reno, cuerpo y cola de caballo, sexo de felino, patas delanteras de oso o de felino y pies humanos. Algunos autores han planteado la hipótesis de que este tipo de figura representen seres mitológicos con un cuerpo mitad humano mitad animal, mientras que otros, con argumentos etnoarqueológicos, apuntan como más probable que se trate de seres humanos enmascarados o en trance de transformación, o sea, chamanes. El uso de las máscaras ha sido especialmente recurrente en el continente africano. Las máscaras tradicionales africanas a menudo representan un espíritu, creyendo firmemente que ese es el espíritu de los antepasados y que ese espíritu posee al portador de la máscara. En las tribus africanas, las máscaras no se consideran como objetos artísticos. Para los africanos, son objetos rituales sagrados, religiosos. A través del uso de máscaras, en escenificaciones míticas o rituales, las comunidades tradicionales africanas interactúan con la naturaleza, buscan la cohesión social con su participación ritual, subrayan la identidad grupal y crean una atmósfera propicia para el contacto sobrenatural y para interceder por la salud del grupo. Esta función protectora es la que se denomina como apotropaica, un tipo de creencia o magia cuya intención es la de proteger o alejarse de daños o malas influencias y también desviar la desgracia o evitar el mal de ojo. En la antigua Grecia, el elemento apotropaico por excelencia era el gorgoneion. Esta originalmente era una especie de máscara amuleto que protegía a su portador ya que portaba la cabeza de la gorgona y ésta inducía a horror aquel que la observaba. Esta función protectora o apotropaica es también la que precisamente se le designa a las máscaras que se hallaron en la necrópolis de San Antíoco, datadas del siglo V a.C., ya que su función era la de alejar a los espíritus malignos para proteger al difunto. Según la poética de Aristóteles, el teatro tiene sus raíces en los rituales paganos en honor al dios Dionisio en Grecia. En estos rituales no había ninguna forma de representación aparte del coro que aparecía vestido de sátiros, es decir, mitad cabra mitad hombre. En una de estas fiestas, el protagonista del coro, el Corifeos, salió del círculo del coro y comenzó un diálogo espontáneo con los sátiros. Ellos respondieron cantando y ese fue, supuestamente, el nacimiento del teatro. Poco a poco, añadiendo la trama, la escenografía, el vestuario y los personajes, el teatro llegó a su forma clásica. En estas representaciones teatrales, la máscara era un elemento básico. Los actores portaban máscaras porque la representación les permitía que, siendo hombres, pudieran representar cualquier papel, ya fueran mujeres, animales o dioses. Fue tan importante el papel de la máscara en el teatro clásico que el término persona proviene del latín persona, una palabra que designa tanto a la máscara teatral como al personaje teatral. En realidad, este término derivaría del verbo personare, o sea, sonar a través, que a su vez procedería de la voz de origen etrusco, fersu, y posiblemente esta estuviera relacionada con el término griego prosopeion. Así, literalmente, la máscara es el portador de la esencia cósmica que se manifiesta por ella. Como estamos observando a lo largo de este vídeo, los primeros usos de la máscara aparecen de la mano de lo ritual, lo religioso y lo teatral, pero también empiezan a aparecer en la época clásica como elementos de protección física. El escritor romano Plinio el Viejo, en su Historia Natural, la obra redactada en la segunda mitad del siglo I de nuestra era, menciona un truco utilizado por los trabajadores del cinabrio, un mineral compuesto de azufre y mercuro tóxico, que se trituraba para fabricar un pigmento rojo destinado a las pinturas murales. Estos, para no inhalar el polvo nocivo, empleaban una suerte de mascarillas hechas con pieles de vejigas blandas de animal. Demos un salto en el tiempo y pensemos, aunque las máscaras no suelen estar muy presentes en las obras teatrales medievales, como lo estuvieron en la época clásica, no resultan inusuales en otro tipo de ritos como los funerarios o las fiestas carnavalescas. Un ejemplo de ello son las tradicionales mascaradas de invierno que aún se mantienen en algunos lugares de España. Estas son celebraciones de origen pagano que con la llegada del cristianismo fueron adaptadas al nuevo imaginario colectivo. La Iglesia se adaptó a esta concepción temporal cíclica, superponiendo su calendario litúrgico al pagano, pero respetando los tiempos marcados por las vivencias del campesinado con el medio rural. Esta concepción temporal arcaica se basa en los cortes del tiempo que aparecen marcados periódicamente por los rituales que rigen la renovación de las reservas alimenticias, es decir, los rituales que aseguran la continuidad de la vida de la comunidad. Las mascaradas de invierno documentadas ya en el siglo XV en varios casos, con sus rituales específicos, tienen como finalidad la renovación simbólica del mundo. Expulsando todos los males que atentan contra la naturaleza y la sociedad. Observamos de nuevo la función protectora o apotropaica de la máscara. En el terreno del arte medieval aparecen ciertos elementos que en muchas ocasiones nos remiten a la máscara. Son las caras grotescas que vemos representadas mayormente en elementos arquitectónicos como las gárgolas, los capiteles u otros elementos. En estas representaciones los rostros aparecían como las máscaras burlonas o sarcásticas de las fiestas medievales, como por ejemplo sería la fiesta de los locos en el carnaval. Su apariencia monstruosa muchas veces está relacionada con la figura del hombre verde, una figura híbrida entre lo humano y lo vegetal, que en la imaginería pagana había sido un símbolo de fertilidad, de renacimiento y de naturaleza, pero que la cultura cristiana había tomado como símbolo de lujuria y otros pecados capitales. Un magnífico ejemplo de la presencia de este personaje lo encontramos en las enjutas caladas de los almeres de la portada de la Catedral de Salamanca. Se trata de espléndidas decoraciones vegetales en las que aparecen elementos de tipo monstruoso o demoníaco, formando rostros con apariencia de máscara. Pero si hay una máscara que sobrecoge casi en la misma medida que la enfermedad de la que pretendía proteger, es la utilizada por los médicos y el personal que atendía a los enfermos de la gran peste de 1340. A fin de evitar el contagio, los médicos utilizaban guantes de cuero, gafas, sombrero de ala ancha y un enorme abrigo de cuero encerado que llegaba hasta los tobillos. Sin embargo, lo más llamativo del atuendo era la máscara con forma de pico de ave junto a la vara que se usaba para apartar a aquellos que se acercaban demasiado. La forma de la máscara tenía varios propósitos. El pico impedía que el doctor se acercase al aliento del infectado. Además, el objetivo de este singular atuendo era proteger al médico de las supuestas miasmas que causaban la enfermedad, ya que en aquella época se pensaba que la peste se propagaba por el aire envenenado y que esas miasmas podían causar desequilibrio en los humores o fluidos de las personas. Para evitar estas miasmas, los facultativos de la época llenaban estas máscaras con la tríaca, una elaboración de más de 55 hierbas, polvo de víbora, canela, mirra y miel. Esta característica máscara también incluía ojos de cristal para salvaguardar los globos oculares. Sin embargo, ahora sabemos que sólo podría haber sido útil en los casos de peste neumónica, que se contagia como lo hace en la actualidad del coronavirus. No así en el caso de la bubónica, que se transmitía por la picadura de pulgas infectadas procedentes de roedores, originando bubones en las ingles y las axilas. Aquí observamos una de estas máscaras con forma de cabeza de pájaro, presentando un largo pico. Esta es una de las más antiguas que se conservan. Fue creada en Alemania o Austria entre mediados del siglo XVII y mediados del siglo XVIII. Y es que tenemos que recordar que aunque la peste se inició en el siglo XIV, continuó golpeando al continente europeo durante siglos. Esta máscara en concreto está hecha de terciopelo, cuero y ojos de cristal. Entre los siglos XV y XVI, Leonardo da Vinci dará un nuevo paso al recomendar el uso de paños húmedos sobre la boca y la nariz para combatir la respiración de agentes infecciosos. Precisamente basándose en este concepto, en 1877, en Inglaterra, se inventó y patentó como un respirador la máscara de humo Neely, un modelo más refinado de la propuesta que da Vinci había hecho en el siglo XV. Pero de hecho, a quien oficialmente se reconoce como la primera persona que diseña la mascarilla facial moderna, tal y como nosotros la entendemos, es al doctor Wu Liente. Nos remontamos a 1910, en Manchuria. Fue hasta este frío confín de la China septentrional donde llegó el joven doctor Wu Liente para lidiar con una plaga neumónica que estaba matando al 99,9 de los infectados. Pronto descartó, este joven médico, el contagio por ratas y pulgas y apuntó a la transmisión entre humanos. Basándose en el modelo de mascarilla que había surgido en Occidente, Wu decidió hacerlo mucho más eficiente. Enrolló algodón entre varias capas de gasas, agregó una cuerda y ordenó el uso de esta protomascarilla para el personal médico y los enfermos. Cuatro años más tarde estalla la Primera Guerra Mundial, que fue la primera contienda de la historia en la que se emplearon gases químicos como arma. Se calcula que estos vapores provocaron la muerte de unas 90.000 personas. Ambos bandos tuvieron que ingeniar máscaras antigas para evitar el exterminio de sus ejércitos. El arte inmortalizará el uso de estas máscaras y el horror que supone la guerra a través de la mirada de diferentes artistas. Nosotros en concreto estamos viendo la obra del artista alemán Otto Dix, quien mostró una visión del belicismo repleta de horror, sufrimiento y crueldad. Con sus aguafuertes, supo traducir perfectamente la degradación de la sociedad durante los cuatro años que duró la guerra. Este catálogo artístico configura una serie de obras impactantes y desagradables, tal y como lo fue el día a día entre el lodo y las trincheras de esa primera guerra mundial. Y entre estas imágenes observamos el uso de la máscara antigas como elemento protector que procura la supervivencia de los soldados en el frente. Una vez más, la máscara actúa como elemento apotropaico, pero de una manera mucho más directa. Como apuntó Claude Levi-Strauss, la máscara niega tanto como afirma. La máscara tiene la extraña capacidad de hacer visible lo invisible, negando la evidencia existente. Un gran ejemplo de ello fue la obra de la escultora estadounidense Anna Coleman Batslatt, quien, trabajando con el escultor Francis Derwent Wood en la tienda de máscaras metálicas Tin Noses Shop, estuvieron creando máscaras faciales para los soldados de la Primera Guerra Mundial desfigurados, dándoles una nueva oportunidad en la vida. Pero Anna Coleman, inspirada en el trabajo de su compañero Latt, creó su propio estudio para máscaras de retrato, donde les dio caras nuevas a los desfigurados soldados. Las máscaras estaban hechas de cobre galvanizado y normalmente se sujetaban mediante unas gafas. Una vez colocadas en su sitio, Ann Coleman utilizaba pintura de esmalte para crear los tonos de piel. Estas también actuaban como un elemento protector y regenerador, protegiendo a los hombres heridos del estrés psicológico y emocional de enfrentarse socialmente a la gente y a lo que ésta pensaría sobre su desfigurada apariencia. Usando su increíble talento, Anna Coleman Batsl salvó a muchos hombres y cambió sus vidas para siempre. Unos años más tarde, otro artista alemán, Paul Klee, volvería a usar la figura de la máscara como protagonista de alguna de sus obras. Quizá la más cercana al tema que estamos desarrollando es la pieza Máscara del Miedo, la primera obra que pone de manifiesto su angustia y el rechazo entre la amenaza de la Segunda Guerra Mundial y la instauración del régimen nazi en la Alemania del momento. Klee retrata una máscara monstruosa y enigmática de cuatro patas, que se ahoga en un fondo de pálido color verde agua. Su expresión deja entrever lejanas trazas que aún emanan ironía y desdramatización. Es una máscara que es apariencia pero también es símbolo, que puede engañarnos y puede protegernos. Una máscara tras la que quizás se esconda una realidad tenebrosa e inestable que el artista intuye. Y dando un gran salto en el tiempo, llegamos a la actualidad, a un mundo sumido en el caos que está suponiendo a nivel global el COVID-19. Debido a esta situación, hoy la mascarilla se ha vuelto un elemento imprescindible en nuestro día a día. Y del mismo modo en el que en otras épocas el arte ha reflejado los cambios a los que ha sido sometida la humanidad, en medio de esta pandemia ya estamos viendo obras de artistas y diseñadores impregnadas de esta nueva realidad. Un ejemplo de ello son las mascarillas con lenguas tridimensionales que está produciendo la artista islandesa Irurari Johans Dodier. Todas estamos sufriendo al no poder acercarnos a las personas que nos importan. Nos está costando errores no darnos abrazos, besos y caricias. Así que, con el objetivo de ayudarnos a sobrellevar esta necesaria imposición de una manera humorística y más agradable, Irurari ha creado estas máscaras que realizan una lectura irónica de la tradición apotropaica, protegiendo a sus portadores de dos maneras. No solo evitan que transmitas el virus, sino que también espantan de modo divertido a los demás, asegurando el adecuado distanciamiento social.